Mide en total su extensión 3.5 hectáreas. Está conformado por 11 residencias que tienen un diseño bastante interesante. En el mero corazón de Cholul. Solo dos cuadras de lo que sería el centro de este pueblo. Que lejos de ser un pueblo, realmente ya está empezando a ser tocado por la parte moderna de la vida del norte de Yucatán, del norte de Mérida, en donde prácticamente puedes vivir con bastante lujo dentro de una zona bastante tranquila. Siguen teniendo un mercadito local, conexiones a la zona moderna pasando el periférico. Pues nos recibe esta excelente entrada. Es un pórtico que tiene, pues obviamente su caseta de seguridad, policías las 24 horas y un cerco que tiene incluso conexión con cámaras de circuito cerrado. Tenemos solamente tres disponibles y al rato les voy a decir cuánto tiene el costo. ¿Qué les llama más la atención de este desarrollo? Yo decía, oye, ¿por qué no están cuadradas las extensiones de las casas? Y lo primero que nos dijo es que este terreno pues era un jardín antes, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Conservar este tipo de árboles endémicos que no cortaron, sino más bien adaptaron las fachadas. Hay un como pasadizo entre fachadas y no se confrontan una a la otra, sino más bien respetan cómo estaba la vegetación. Y algo que me llamó mucho la atención, Jesús, fue esta cadena. Porque en la parte del tinglado tenemos un bajante y cuando hay lluvia, esto nos ayuda a que el agua no caiga de un solo para este lado y se viene por medio de la cadena. Y otro detalle muy importante es que la calle que tenemos, esta es piedra volcánica. El diseño me encanta. Cada casa, como lo estamos viendo arriba de nosotros, tienen estos símbolos que son de las 11 casas, pues el símbolo que la acompaña. Por ejemplo, esta es una tortuga, tenemos otra que es un jaguar, tenemos otro que es un venado. Y la verdad que estos pasadizos hasta incluso se me hacen como si yo estuviera más adentro de un pueblito, pero conservando el tema de la cultura maya. Una de las cosas que me encanta acá, José, es un jardín muy bonito. Contamos con helecho, contamos con flamboyanes. Esto da un ambiente de naturaleza. Estás viviendo en la ciudad, pero estás teniendo un ambiente muy padre. Oye, José, una pregunta. ¿Este montículo de piedra qué hay? Mira, nos llamó mucho la atención y el constructor nos dijo que es una simulación de lo que era un horno de piedra. Me gusta porque te digo que trata de conservar ciertos rasgos de dónde estamos. Estamos en Cholul, que ya es parte de media. Es como que habla Ciudad de México, Satélite, Monterrey, San Pedro. Ahorita vamos a ver algunas tomas de este jardín que realmente lo que más me llama la atención son esas como pelotas o esferas que están totalmente hechas de cemento. Más aparte está Albarrada, que era la forma en que hacían los muros perimetrales, los yucatecos, donde solamente es una piedra encimada sobre otra. Si nos pueden acompañar, tiene este arco de metal que vamos entrando y es trasladarte a un lugar de muchísima paz. Creo que incluso estas esferas son también para sentarse. El constructor se preocupó por algo que no tenemos en la ciudad, Jesús, que es estos espacios llenos de árboles naturales. Eso es lo que más me encanta. Protegieron esa parte, la parte de la naturaleza, la fauna. Este lugar no es cualquier conjunto. Es un conjunto que cuidó esa belleza natural, como ese respeto a esas áreas. Me encantan los diseños desde las sillas, de poder tener un momento de esparcimiento, lectura, tranquilidad. Y a pesar de que estás en un lugar, no se escucha tanto sonido. Imagínate una tarde, Jesús, leyendo, haciendo unos videos de YouTube para tu audiencia. Síganos, no se olviden de seguirnos. Realmente queremos llevarles más espacios que están obviamente a la venta, pero que tienen ciertas cosas que nos dan ese valor agregado. Por favor, vamos a la casa adentro, vamos a ver esa construcción. Yo sigo encantado por esta naturaleza que te envuelve en el conjunto, pero cuéntame un poco las medidas del proyecto. Esta específicamente, el modelo Venado, tiene 268 metros de superficie y 422 metros de construcción. Vamos a ver lo espectacular que vamos a encontrar atrás de esta puerta. Tenemos una puerta completamente ancha, con suficiente altura. Algo que me encanta de las fachadas de piedra es una malla caliza fácil, son unos 6 metros de altura, un poquito más. Tiene este remate de acero. Esta es una lámina de un cuarto troquelada, que tiene diseño para que el agua no pegue directamente y que el sol te lo protege también. Oye, José, este está increíble. Tenemos una altura aproximadamente de unos 7 metros de alto. En la parte interna, también tenemos piedra malla. Contamos en la entrada con un mármol traventino de Puebla. Mira, Jesús, realmente hay ciertas cosas que a mí me encantaron. Tienes todos los materiales. Piedra, madera y aparte cristal. Todas las personas que vengan a tu casa a decir, wow, vives en una casa increíble, súper linda. El deck que estamos viendo, si me acompañan un poco acá. No podemos pasar porque le acaban de dar un barrizado. Aquí, pues ves, la alberca. Tiene más o menos unos 2, 3 metros de ancho por los 4 de largo. Tienen un descansador y además ese deck de madera. Además, los nubes que tenemos en la parte alta de esta terraza. Entonces, llega el vestíbulo y inmediatamente no ves toda tu casa. La cocina se mantiene tapada o se mantiene oculta. Y obviamente, pues este juego que te decía de texturas en el piso. ¿Recuerdas todas las casas del centro de Mérida? Están geniales. Es una combinación del histórico de Mérida con esta construcción actual. Y el tema este de los ventiladores. Le haces el nicho donde entra y prácticamente circulará su aire, pero no está a la altura de, por ejemplo, si vas a brindar, que a uno de tus invitados se le vuele el vaso o la copa. Esta cocina, Jesús, ¡guau! Es una belleza. Es una cocina completamente vestida. Puedes movilizar. Tenemos aproximadamente 1.5 metros por este lado, un metro acá y tenemos mucho espacio. Yo soy amante de las cocinas amplias. Cuando estás en un evento familiar, cuando hay gente en la cocina, tus hijos, tus tías, o sea, realmente la gente allá disfrutando del deck, la sala, el comedor. Y esta cocina es increíble. Tiene un granito que me gusta muy bien, cuidado. Tienes incluida esta parte que es el lavavajillas. Es una marca muy buena que es IOMAVE, que es esta como línea un poco más sofisticada de Mave. Tienes el sistema de presurizador en toda la parte del agua. Y es una estufa. Tiene todos los quemadores necesarios, incluso uno para el cafecito, tomar con algún amigo o lo que sea. Y tienes las gavetas. Fíjate, estaba revisando. Esta es una cajonera alemana, que algo muy importante pasa, que si tú vienes, lo lanzas de cierre suave. Otro detalle que tenemos también, es el espesor que tiene la cubierta. Son aproximadamente 4 centímetros, que eso te ayuda. Muchas personas solamente ponen la placa y lo dejan a 20 milímetros. Te da mayor fortaleza. Y otra cosa que es muy importante, es un tip cuando compro una casa, Jesús, que el ras te lo dejan pegado a la gavetería. Entonces, se te cae agua, se te cae lo que sea, se mete a la gavetería y la va a hinchar o cobrir. Y esta, entonces, tiene estos saques que si se escurre el líquido, va hacia abajo. Y sirve como corta gota. Oye, y ya te fijaste en las lámparas. Es como este tema industrial y ya encontramos una tercera cualidad. O sea, naturaleza, buen diseño, materiales de la región, piedra, madera, acero y aparte, un detalle industrial de diseño. Cuando yo entré aquí, me llamó la atención porque miré la pérgola y dije, oye, se va a meter el agua. Dimos cuenta que en la parte alta está completamente lleno con cristal de un cuarto en todo el contorno. Entonces, hay iluminación natural. Y otra cosa que es también una tendencia muy moderna de esta ciudad que es pura paz, Jesús. No existe un muro perimetral per se. Lo que hay son lo llamado el muro verde. Literalmente son vegetaciones que obviamente te cubren de la visibilidad con respecto a tus vecinos, pero pues no tienes rejas ni nada. Vamos a ir a la segunda planta porque tiene un family room, Jesús. Ahora sí. Que te van a quedar. Esta escalera, me gusta porque tiene incluso soclo de mármol. Quiero llevarlos acá, pero no. Espérate un momentito porque esta es la recámara principal. Vamos a mostrar las dos recámaras secundarias que tenemos aquí. Otra cosa que me encanta de esta casa es que las tres habitaciones cuentan con su baño privado y su closet vestidor privado. Además que todas tienen una vista hacia algo verde. Cosa que de pronto en la ciudad nos olvidamos de la naturaleza. Esa tendencia de que nos tratemos de conectar realmente con los espacios. Podemos ver la parte del closet. Está muy amplio. No son closets pequeños. Tanto cajoneras, tanto closet para dama, tanto para el esposo. Y en este lado tenemos el baño completamente vestido con su sanitario de una sola pieza. Un espacio completamente amplio para poder bañarnos con el medio de la regadera. Y ahora vamos a ver la otra habitación. Prácticamente un espejo de esta. Tienes dos habitaciones. La principal y vean este closet también. Tiene la misma configuración y hace que el aire se sienta como corre porque tienes ventanas desde el baño, cruzan por la parte de los closets y este espejo. O sea, imagínate tú, tu hija, tu suegra maquillándose en esto para obviamente verse espectacular en el evento que vayan a tener. Y otra cosa que quiero decirles es la parte de prender la regalita. Y te voy a decir por qué. Hay muchos constructores que esto no lo piensan y podrían ponerla acá adentro o podrían ponerla del otro lado. Lo que hace que si el agua está fría o muy caliente, pues obviamente te vas a quemar. En cambio aquí tú estás preparado para entrar a tu ducha, solamente metes tus manos y empieza el flujo de agua. No te mojas, no te salpica y obviamente es otro detalle que está súper bien cuidado de estas casas. Y bueno, Jesús, como te decía, la habitación principal lo que la hace diferente es este closet enorme. Tienes tanto los zapatos de tu esposa, tu esposo en este lado, bastante amplio. Y en los baños tienes una diferencia que de pronto se les olvida a los constructores que es un doble lavabo. Así, olvídate de oye, dame espacio, déjame verme. No, aquí los dos estamos arreglándonos y es una paz que es lo que se busca en un hogar. Y hay algo que nos encanta. Acompáñenos a ver esta joya de la casa. ¿Qué opinas de este espacio? Tiene el mismo diseño de la pasta que se encuentra en la parte de abajo y lo disfrutas. Por supuesto, y de hecho nos pasa muy seguido con varios clientes que nos dicen oye, estos tiles son originales y nosotros les decimos por supuesto que son originales porque la forma en que lo están haciendo en las fábricas actuales es la misma que se hace desde tiempos inmemorables. Artesanal, la vecindad. Entintan el cemento, lo ponen en esos moldes, los comprimen hasta que quedan estos mosaicos bastante duraderos y chulísimos, Jesús. Está padre. Esta vista de nuevo me encanta. Si se fijan, no tienes más que una ventana que es la de una de las habitaciones. Entonces, sigue siendo totalmente privado. Y además, este mueble, sin interrumpir el paso de tus visitas. Tus hijos pueden estar ahí, pueden irse a cualquier lado, pero nadie los va a molestar o no. Perdón el sillón. Y nos falta una tercera amenidad que es el último piso de la propiedad. Por favor, acompáñenme. Oye, José, mira, esta parte es genial. Tenemos toda la terraza completamente impermeabilizada, tanque estacionario que reúne todas las medidas de seguridad. Este calentador solar, las bases con un peralte de 10 centímetros aproximadamente para poder colocar climas y bombita presurizadora, calentador eléctrico. Tenemos aquí arriba el tanque aproximadamente de 1,100 litros de capacidad para que no falte el agua. Una zona súper amplia, es mucho espacio, una noche para poder ver la luna, disfrutarla con toda la familia, es genial. Los invito a que sean parte de esta experiencia, suscríbete y síguenos.